Estoy escribiendo por computadora. Continúo haciéndolo. Sigo aprendiendo español alegremente. Me gusta mucho. Vengo haciendo ejercicios. Los hago cada día regularmente. Mi esposo y yo vamos viajando a Cabo San Lucas, México. Escapamos el calor en Sacramento. Se habla español e inglés en Cabo. Estamos allí del lunes hasta el domingo. Las vueltas van de Sacramento a Phoenix y de Phoenix a Cabo. Hay el peligro de COVID en viajando, pero vamos cuidando fuertemente.